Esta nota la presentamos desde la Plaza Vera y tiene que ver con una campaña de concientización y de difusión de los jóvenes de OAJNU. Hola, buenas tardes. Yo soy Karina Rúbeda, soy directora ejecutiva de OAJNU Corrientes y hoy estamos festejando el Día Global del Voluntariado Juvenil junto con una parte de los voluntarios de la ONG. Y bueno, la idea es promover el voluntariado, sobre todo en los jóvenes, que son el público y los destinatarios directos de nuestros proyectos. ¿Qué incluye el concepto de voluntario? El concepto de voluntario surge de hacer actividades para ayudar a otras personas que te salgan, digamos, del corazón y que no incluyen ningún tipo de remuneración o de ventaja económica, pero sí otras cosas, otras experiencias y aprendizajes que te llenan como persona y que te ayudan a crecer. Hoy en una tarea de difusión y concientización. Sí, totalmente. La idea es que la gente se familiarice más con el voluntariado y que por ahí dar a conocer todos los beneficios no materiales que trae esta actividad. Me decía fuera de cámara que en varios puntos del país se están realizando este tipo de actividades de difusión. Sí, así es. En Salta, en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y también en Uruguay.